Vale, Tesla, 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 perfecto, debiamos ese gole Vale, ahí está protegiendo Chispita, neutralizando, cuidado, el cohete Vale, no, la deja 900, tío, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Hola y muy buenas a todos amigos de Youtube, bienvenidos a RunacoGamer Estamos en un nuevo vídeo para el canal, chicos Y bienvenidos de nuevo a este fantástico Clash Royale Y en el vídeo de hoy, jugaré mi última partida de la temporada 11 de Clash Royale Vale, antes de acabar con el vídeo, abriré el cofre legendario Porque he desbloqueado la marca 35 y abriré esos cofres de oro A la par que próximamente habrá un nuevo evento especial de libera a los dragones esqueletos Libera a los dragones esqueletos, vale, que lo estrenaré cuando salga en 4, 10, 14 horas Vale, porque aún ha salido Así que vamos a jugar un 2 contra 2, vale, para despedir esta temporada 11 de Clash Royale Con mis últimas partidas Y como ya estoy en Arena 10, Arena Legendaria Ya me salen legendarios en la tienda A ver cuando me sale el Mega Caballero, ya que es mi carta favorita Y antes de comenzar con el gameplay, chicos Quería daros las gracias por haber llegado a los 300 suscriptores, chicos Llegamos a los 300 subs Os doy las gracias por alcanzar esta meta de 300 suscriptores Después de casi 3 años Desde que empecé mi canal el 15 de Julio del 2017 Fue cuando lo creé Mi primer vídeo creo que lo subí el 16 o 17 de Julio Pero lo creé el 15 de Julio Así que en estos casi 3 años he podido alcanzar los ansiados 300 suscriptores que llevo esperando toda mi vida Vale, o sea, desde que empecé en Youtube En realidad somos 301 Así que eso significa que próximamente realizaré el especial en directo de Fortnite Jugando con todos vosotros Y haciendo sorteos, ¿vale? Así que he alcanzado los 300 suscriptores Y todo esto es gracias a vosotros Así que os doy las gracias, chicos Con todo mi corazón Muchas gracias, ¿vale? Sin vosotros nunca lo hubiese logrado Estos 300 suscriptores Y estoy muy, muy feliz Así que dicho esto Vamos a celebrarlo con Victorias en 2 contra 2 Bueno, pues chicos Primera partida del vídeo Arena selvática Por favor, compañero Juega en serio, ¿vale? Así que empezamos con Chipita, ¿vale? Acompañada de un príncipe Vale, vamos, vamos Ojo con nuestro ataque No, tío, pero esos esqueletos ya han muerto Venga ya, tío Vale, Chipita Nada, tío, nada No Imposible Vale, vamos a tanquear todo eso Con este esqueleto gigante Saca cartas, compañero Saca cartas ¿Qué haces, tío? Vale, vale Se estaba esperando al arquero mágico Le ha puesto una torre, un bardero, tío Si es que tienen de todo No, tío, son choceros No Tienen muchas chocas, tío O sea, odio a esta gente, tío Odio a esta gente De verdad Vamos, Chipita Llega Vamos, ha disparado Vamos, bien, bien A 1200 Bien, tío, perfecto Vamos Es que Esqueleto gigante Vamos Cuidado Vamos Vale, vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, chicos Vamos a calmarnos No, tío Esa Monta carneros Vale El caballero, chicos Caballero Estoy muy nervioso, tío Estoy muy nervioso Horda de birro Vale, ojo Eso para pararlo Nada, tío Lo han neutralizado Vale Hay que sacar El esqueleto gigante, chicos Tanqueamos Tanqueamos con el esqueleto gigante Cuidado A la izquierda Cuidado A la izquierda Hay que tanquear Vale Los esbirros Cuidado Vamos, caballero Viene ese esqueleto gigante Compañero Aunque ya nos ha dejado Ambas a mil, tío Vale Ya Ya He sacado el caballero No, tío Ha llegado el mago, tío Qué suerte Vale A 500, tío 500 Buenísima Hielo también tienen, tío Qué gente De verdad Qué gente O sea Son muy sucios, chicos Son muy sucios Y estos son A los Rivales A los que odio, tío Vale Cuidado Seguimos, chicos Continuamos Seguimos avanzando Cuidado Ese arquero mágico muerto Ese arquero mágico muerto Ese izquierda Es imposible, tío Esto Esto va a ser imposible Esto Esto va a ser imposible Vale Vamos 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 Cuidado Cuidado No No, no, no Vamos Sí Dime que sí Dime que sí Voy a ganar la primera Vamos Vamos Victoria, chicos Pudimos aguantar Y siguiente partida Va, chicos Segunda partida Vale Uodine El mega caballero Es japonés O chino Va, va, va Comenzamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Bien, perfecto Neutralizados Segunda partida Me está prestando Me está prestando Alguien del clan Muchas gracias Vale Ese cohete Casi llega El príncipe Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha llegado Bien Vale Cuidado Es que el gigante Cuidado Ese mago eléctrico Bien ahí Vale, vale Hay que desviar Al gole Perfecto Los desviamos Vamos Seguimos avanzando Chicos ¿Dónde está Mi caballero? Cuidado, voy a ser lañador Vale, perfecto No, me he equivocado Me he equivocado Aquí Vamos a Recibir muchísimo Muchísimo daño Cuidado Perfecto Vale Por aquí un caballero Vale Sacamos el caballero Vale Es que el gigante Hay que tanquear Ya está 1400 Tío De vida Bueno chicos Pero yo ya He conseguido Una victoria Vale Así que yo ya Soy feliz Con una Sola victoria Vale Tensla, tensla, tensla Perfecto Deviamos ese golem Vale Ahí está Protegiendo Chispita Neutralizando Cuidado el cohete Vale No, lo deja 900 Tío Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos, vamos Seguimos avanzando Chicos Otro golem Desviado Estamos neutralizando La perfección Lo golem Con las estructuras Flechitas por aquí Casi me equivoco No sé Si han merecido Mucho la pena Pero bueno Vale Es que el gigante Hay que tanquear Ese mago eléctrico Cuidado Ese leñador Contra el mago Va a salir Con vida El leñador Y nos la van a tirar Cohetes Tío Que sucio Hay gente muy sucia Vamos Lleganme Caballero Por favor Tú puedes Vamos Salta Bien Vamos Para chispita 300 Cuidado Cuidado No se me ha colado El príncipe oscuro Lo defendemos Esta 100 Esta 100 Esta 100 Esta 100 Vamos 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 Ase 27 No tío Vale O sea Como mucho Un empate Vale Porque ya Estarán Ciclando El cohete Así que Hay que empatar 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 Perfecto 1-1 Empatamos Va Va Vamos Torreterla Por aquí Cuidado Vale Príncipe Príncipe 1500 1500 Pero Nuestra Está 1330 Tío No Ejercito Esqueletos Vamos Vamos Llega No Tío Joder Con El Maldito Mago Eléctrico Tío Acáete En serio Tío Que gente Más Sucia Vale Chicos Hay que Defender Hay que Defender Vamos Mega Caballero Vamos 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 Salta Salta No Tío No podemos 1400 No cohetes Tío Bueno chicos Vamos a perder Esto va a ser derroto Tío Es imposible O sea Dos cohetes más Y adiós No No Pero no te vayas para allá Esqueleto gigante Tío ¿Qué haces? Buah A cohete A cohete Última jugada Vamos Vamos por favor Vamos Es esa Es esa hueso No tío Que asco Tío No Da 200 Tío Venga ya No No justo Tío De verdad Tío O sea Que asco Tío De verdad Que asco De gente Chicos O sea Es que son Rivales muy sucios Tío Que gana De la Forma más sucia Que hay Tío A cohetazo O sea Chicos Lo que quería decir Es que Ganar a cohetes No es legal Tío O sea No es saber jugar Pero bueno Siguiente partida Chicos Bueno pues chicos Última partida Picuela de arena 8 Van a empezar ya Hechizos Tío Vale Gracias Gracias por activarme La torre del rey Vale Ese mago Nos ha lanzado El zap Vamos chuta Vale Bien Perfecto 1300 Por aquí Las flechitas Creo que Ha sido un desperdicio Total Cuidado Esa monta carnero Ya va Ya van a empezar A cohetazos Tío Pero bueno Eso está a 1300 Eso está a 1300 Ya A cohetazos Tío Bueno Está O sea Están Consumiendo muchísimo Elixir Vale Y eso ahora es un problema No tío No Hemos gastado Pero ese esqueleto gigante Llega Es que ese esqueleto gigante No ha llegado No sé No ha llegado Tío Pero Pero bueno chicos A 800 850 Vale Aún se puede Ya está 1200 A Venga ya tío O sea No es justo tío Que gente más sucia Tío Da mucho asco O sea chicos Esta gente da mucho asco Venga 1-0 Ganamos No pues Vale Ha gastado cohetes Ha gastado Ha gastado cohetes Ha gastado mucho elixir Perfecto Llegamos con el coheto gigante Venga Vale Ya está 2-0 Venga Para vuestra casa Vamos 3-0 chicos En la última partida Para despedir este vídeo Vale Por conmemoración A los 300 suscriptores Vale De conmemoración Vale Así que Vamos a abrir los cofres Nada Basura 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 A ver este Vale 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 Y vale Y por último chicos Vamos a abrir el cofre legendario Por favor Por favor Una nueva tío Una nueva ya No No El dragón infernal Tío Bueno Ya me lo puedo mejorar Bien Me gusta Pero porque siempre me sale la misma legendaria Porque no me sale una monta carnero O una bruja nocturna O algo así Pero bueno chicos Me alegro Vale Ya podemos Mejorar el dragón infernal Así que hasta aquí Vamos a dejar este vídeo chicos Eh Mi última vez Mejor dicho En la temporada 11 de Clash Royale No Temporada 11 No Si si En la temporada 11 de Clash Royale La de aquí hay dragones Así que chicos A apoyar muchísimo este vídeo Con muchísimos likes Y suscribiros Para más Clash Royale Que os quiero mucho Un saludo de RenacoGamer Hasta la próxima Que será dentro de muy poco Chicos En muy poquito Habrá nuevo vídeo en el canal Adiós